Creo que todas las fuerzas políticas, fundamentalmente las juventudes de todos los sectores, nos han acompañado en la noche más oscura que tuvo la ciudad de La Plata. Y creo que se hizo sin mezquindades políticas, por lo menos en la mayoría de los casos, y que a partir de allí, entre todos los sectores, hemos podido acompañar a los platenses, fundamentalmente con la fuerza que nos dieron los mismos platenses que trabajaron solidariamente, que acompañaron, que ayudaron, que transformaron a muchos ciudadanos en héroes anónimos. Pudimos este 2 de abril estar acompañando a los familiares de las víctimas en varios actos que se pudieron hacer aquí en nuestra ciudad. Y allí estábamos planteando y recibíamos el mensaje claro y contundente de memoria y de futuro. Creo que son las dos palabras que encierran la mayoría del pensamiento, del sentimiento que sienten la mayoría de las víctimas o de los familiares de las víctimas, y que a partir de allí hemos podido empezar a reconstruir las bases de la ciudad de La Plata. La ciudad se está preparando para este cambio climático, para esta nueva situación, para este nuevo paradigma que, como hemos visto, no solamente impacta sobre la ciudad, sobre la Argentina, sino que impacta a nivel mundial. Y desde ese punto de vista es que hemos trabajado durante todo este año, fundamentalmente, en que se sepa la verdad de todo lo que ha pasado. El municipio ha tomado un rol activo, seguramente no mediático, pero muy activo en todo lo que tiene que ver con las denuncias de personas que fallecieron a raíz de la tragedia del 2 de abril. Y este municipio ha abierto las puertas a la justicia para que se pueda investigar absolutamente todo. No solamente hemos abierto las puertas a las investigaciones, sino que también nos convertimos en denunciantes a partir de recibir denuncias de cientos de vecinos que planteaban esta necesidad. Y por eso creo que también lo dije en el acto que hizo la Cruz Roja, en el pasaje de Ardor Rocha, para homenajear a toda la gente que trabajó, que este municipio necesita saber la verdad porque los ciudadanos necesitan saber la verdad.